En esta tarea vamos a aprender a utilizar un metrónomo online en el que el profesor puede controlar la configuración del metrónomo pero se escucha desde el lado del alumno. De esta forma no tendremos problemas de latencia ya que escucharemos el sonido del metrónomo que le llega al alumno y podremos comprobar realmente si el alumno toca a la vez con él Vamos a ver ahora cómo utilizar la aplicación Shared Metronome para utilizar un metrónomo en línea. Las ventajas de tener un metrónomo en línea son que el metrónomo está compartido entre el profesor y el alumno pero es el profesor el que puede realizar cambios en el metrónomo y al mismo tiempo estos cambios aparecerán en la parte del metrónomo del alumno. Quizá con alumnos pequeños es un poco complicado que en la distancia ellos estén controlando el metrónomo cambiando las velocidades, los compases, etc. Sin embargo, si es el profesor el que controla ese metrónomo mejor. Lo que no podemos esperar es que pongamos un metrónomo desde nuestro lado, lo enviemos por el sonido por las videoconferencias, el alumno toque con el sonido que le llega por metrónomo y que a la vuelta esté sincronizado. Si hacemos esto, desde luego nunca va a estar sincronizado y parecerá que el alumno no está tocando jamás a tempo. La opción es que sea el alumno el que escuche el metrónomo, toque con él y nos llegue el sonido combinado de vuelta y nosotros no escuchar el metrónomo. Pero con esta opción sí que podemos nosotros controlar la velocidad a la que se mueve el metrónomo. Una vez hemos entrado en la página de Shared Metrónomo, le hacemos clic a este botón, ponemos un nombre para el metrónomo, escribimos nuestro email, guardamos y debemos esperar un poco. Si tarda en abrirse, podemos utilizar el link que nos habrá llegado a nuestro correo electrónico para entrar al metrónomo compartido. Una vez ya estamos dentro, podemos ver cómo podemos cambiar la diferente tipo de aceptación, 2, 3, 4, incluso la nota de referencia con el metrónomo. Podemos incluso oírlo para no oírlo desde nuestro lado y evidentemente poner la velocidad que estamos por izquierdo. Para compartir este metrónomo vamos a manejar las opciones de compartición y podemos poner el email de otras personas a quien queremos enviarle este metrónomo. También podemos directamente copiar el mismo link que nosotros tenemos para que se abra este metrónomo en la pestaña, para que otras personas puedan enviar este metrónomo. Al igual que antes, también tardará en abrirse. Mientras tanto, podemos explorar la función de nuevos presets. Es decir, podemos ya guardar algunas velocidades para cambiar rápidamente entre ellos. Ya tenemos el metrónomo abierto en dos páginas web diferentes y, como vemos, está completamente sincronizado. Cuando hacemos cambios, se ven reflejados en el otro.